Fundamentalmente lo que se está dando y por solicitud de los comités de emergencia es la contención de cierta cantidad de litros para que ellos puedan utilizarlo obviamente en sus movimientos, para sus vehículos. Nosotros recibimos, o las estaciones realmente han recibido notas de las municipalidades y de los comités de emergencia regionales solicitándoles reservar combustible para la emergencia. Esto fundamentalmente lo conocemos para el lado de Pérez Celedón y Zona Sur que están momentáneamente aislados, pero desconocía que la zona de Los Santos tuviera, puede ser alguna situación, no tengo reporte de esa zona. Y don José Miguel, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar a la población? Hay muchos, especialmente en estas zonas, que están preocupados. No, no, realmente parte del tema es que se produce histeria colectiva y la gente se abalanza a las estaciones. Ayer en la zona de Pérez Celedón las filas sobrepasaban los 300 metros por cada extremo de las calles, prácticamente paralizadas, porque la gente quería llenar sus tanques de combustible. Eso obedece más que nada a histeria. Creo que ya a partir de hoy me parece que hay más calma, eso es lo que me reportan en la zona. Aún así estamos esperando reabastecimiento. Algunos de los sistemas no han podido salir de las zonas por los derrumbes y eso obviamente puede provocar desabastecimiento. Gracias. 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 Gracias.